Aquí viene la tripleta de oro con Luis Fonsi, esto que dice Ricardo Gracia y Fran Silva. Es que ya llevo un rato mirándote, tengo que mirar contigo hoy, vi que tu mirada ya estabas amándome, muéstrame el camino que yo voy, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo por pensarnos y acceder el pulso. Hey ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, estoy aquí tomarlo sin ningún apuro, despacito, quiero que estuviérate muy bien despacito, deja que te diga tu estás al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero estuviérate muy despacito, lima las paredes de tu laberinto, y hacerle tu cuerpo a tus manos gritos. Sube, 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 sube ¿No? Dice quiero veng otro pelo quiero hacerlo rico, quiero enseñarte mi boca, tus lugares favoritos. Sube, 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 sube y tememe sobrepasar tus sonidos de peligro, hasta hacer un momento que no se fijeен. Ya tengo todas mis peles, pero hoy Tengo amor en todo lo que soy ¿Cómo te llevo hasta el punto de no volver? Dile lo que quieras, dile lo que quieras Quiero ser mi marido, soy quien meter No hay como parar lo que nos va a pasar Solo compensarnos y hacer el pulso Oíste que te está gustando más de lo normal Y que tus sentidos van teniendo más Vamos a tomar un sitio en el puro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Que aquí te diga que estás al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Vimo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo un tontero grito Y sube, sube Quiero perdonar tu pelo, quiero ser tu orgullo Y hacer de tu amor, quiero ser mi boca Tus lugares favoritos Y hacer de tu corazón, tus zonas de peligro Y hacer de tu corazón, tus gritos Y que mires pa' mí yo Despacito, vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que la sola es que te haya bendito Para que te dice yo se quede conmigo Y dice así, pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y dice ya está mi boca Tus lugares favoritos Como así, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Tu eres tú, te quiero Despacito Oigan, como le quedo lojo